¡Aca, tim, patatín, patatero! ¡Foda, chiqui, sur, pomo, de pa! ¡Sí preparan! ¡Se preparan todos para esta chacarera del saludo que compuso una maestra del jardín, Laura Asensio, la chacarera, la bienvenida, y dice... ¡Papaleta! ¡Chacarera, la bienvenida, chacarera, al revés! ¡Chacarera, la bienvenida, y dice... ¡Saludo, uno, dos, y tres! ¡Aplaudiendo con las manos, sacando con los pies! ¡Doy la vuelta y te saludo, vuelta otra vez! ¡¿Cómo les va?! ¡¿Cómo les va?! Te va muy bien, a mí también, y empieza otra vez. ¡Confierto! ¡Barrito! ¡LadlinASTA! ¡VSchacarera, la bienvenida, y dice... ¡El amor, caballero, y les va! ¡Al revés! ¡Saludo, uno, dos, y tres! ¡Aplaudiendo con las manos, saliendo con los pies! Vuelta, vuelta y te saludo, vuelva otra vez ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Le va muy bien También tres, dos, uno, dos y tres